Música Me encanta lo que canta esa señora de la música Ella es ecuatoriana, ella es de cañambe Con la señora Miriancita Esto es para ti papi Cumbia, cumbiancita Cumbia, cumbia, cumbia Música Con quien esté, el puro amor que yo reí Con nadie más entrará Que viva el amor lejos de mi No volveré a querer Cierro las puertas de mi corazón Nadie más entrará Que viva el amor lejos de mi No volveré a amar Cierro las puertas de mi corazón Nadie más entrará Música Muévete más Cierro las puertas de mi corazón No aguanto más este dolor Quiero tomar Quiero llorar Y mis penas Y mis penas Y mis penas Maldito amor que se ha machado Que sea feliz con quien esté El puro amor que yo reí Con nadie más entrará Que viva el amor lejos de mi No volveré a querer Cierro las puertas de mi corazón Cierro las puertas de mi corazón Nadie más entrará Que viva el amor lejos de mi No volveré a amar Cierro las puertas de mi corazón Nadie más entrará Que viva el amor lejos de mi No volveré a querer Cierro las puertas de mi corazón Nadie más entrará Que viva el amor lejos de mi No volveré a amar Cierro las puertas de mi corazón Nadie más entrará Música 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 Música